El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, las ocho de la mañana con siete minutos en A Primera Hora, tiempo de hablar de elecciones y de las propuestas de los candidatos en destino dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Año de elecciones. El siete de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, destino dos mil veintiuno. Destino dos mil veintiuno. Le damos el buenos días y agradecemos la gentileza al jurista David Norero. Él es candidato a la vicepresidencia de la república por la sociedad patriótica en binomio con el coronel Lucio Gutiérrez. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por las distintas redes sociales. En el evento de que el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez gane las elecciones y usted se convierte en el vicepresidente de la república el veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno. ¿Qué funciones asumiría usted por delegación del primer mandatario? Son tres funciones importantes. Primero es la de poder llevar a cabo una consulta popular y referéndum para implementar su propuesta de trabajo. Lo segundo sería crear una política anticorrupción al nivel ejecutivo. También al nivel de crear unas un ministerio de tecnología y emprendimiento. Esas serían las funciones que usted asumiría. Por supuesto, esas serían las tres funciones que asumiríamos. ¿Por qué la consulta popular? El día domingo me dio la impresión de que fue probablemente la propuesta más nombrada por la mayor parte de candidatos durante el debate del Consejo Nacional Electoral. Algunos hablaban de consulta popular para varios temas. Lucio Gutiérrez decía una mega consulta popular. ¿Qué significa eso? Mira, tú tienes que entender que hay varias constituciones que se han dado en el Ecuador, que sin duda alguna, algunos candidatos a los presidentes y los presidentes que llegaron al poder hicieron cambios estructurales de la misma. Hoy tenemos una constitución que tiene muchas garantías constitucionales, pero tienes un hiperpresidencialismo también que choca esto de aquí. Inclusive Roberto Gargarela, jurista argentino, cuando vino acá en la constitución del 2008, decía y ya mencionaba este choque que habría garantía entre efectivamente el cuarto de máquinas que lo llamó con el catálogo de derechos. Ahora, podríamos tener muchísimas garantías en el Ecuador, pero lamentablemente tenemos un sistema en el que no está funcionando el respeto y la garantía de los derechos, sobre todo por la parte que nosotros tenemos de la lucha contra la corrupción. Tenemos un pandemiaje que efectivamente se ha creado, tienes un organismo constitucional como el Consejo de Participación Ciudadana, que estructuralmente no está haciendo su trabajo, no puede hacer su trabajo y esto está limitando. El no combatir la corrupción es un elemento demasiado nocivo para la creación y fomentación y respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque los recursos públicos están yendo por ahí. Hay una ley de extinción de dominio que no va a curar realmente todo este problema que tenemos en el país por parte de la corrupción. Peor si tienes una justicia de la cual no genera confianza y en el Ecuador tenemos lo que hoy en día se llama una anomia. ¿Qué es la anomia? Es la ausencia de la ley y esto es peligrosísimo. Tú tienes que rescatar y darle la institucionalidad de las instituciones democráticas en el país. Por ejemplo, si le preguntas a un pescador cómo se siente, dice que le roba el pirata, que le roba el marino, que le roba ciertos jueces, ciertos fiscales, ciertos abogados y esto es peligroso porque las personas pueden tomarse la justicia por mano propia. Hay que entender también que cuando conversas con personas te dicen que no creen que lo que ha decidido un juez en una sentencia en nombre del pueblo ecuatoriano es legítimo, es legal y es veraz. Entonces, en el país cuando encontramos procesos en el que no se combate la corrupción matemáticamente como debería ser, porque la corrupción es un crimen de cálculo, no es un crimen pasional. Tú tienes que atacar la corrupción desde la parte matemática porque entiendes que tienes el servicio de rentas internas donde las personas declaran sus impuestos, sabes su patrimonio y tienes una unidad de análisis financiero que efectivamente saben los movimientos bancarios. Teníamos un asambleísta que era un era un paradigma de la justicia pero que no se le detectaron ciertos movimientos que hoy en día sabemos que ha pasado con ese asambleísta. Pero yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar doctor, para para eso se necesita, se necesita una consulta popular, o sea, no basta digo, si hay que reformar algo por qué no hacerlo a través de la función legislativa y por qué no hacerlo a través de la institucionalidad que tiene el Ecuador. O sea, lo lógico debería ser reforzar la institucionalidad más allá de ir a una consulta popular porque en este país se le ha vendido la idea a la gente de que las consultas populares terminan siendo la panacea para el cambio, doctor Norero. Sí, lamentablemente las consultas no han preguntado lo que realmente necesitan los ecuatorianos y si nosotros queremos hacer cambios estructurales o si nosotros queremos hacer cambios normativos en el que sean realmente públicos los procesos, no los van a permitir. Hoy vemos que no pasa una ley de exención de dominio, hoy vemos que existe el tema de los repartos de hospitales, hoy sabemos realmente que hay más de 60 asambleístas investigados, esperamos que la nueva asamblea, y creo que debería ser un anhelo de todos los ecuatorianos, tengan las mejores personas y los mejores asambleístas. Pero nosotros en nuestra constitución tenemos en el artículo 101 la democracia directa, lo que es la consulta popular en el referéndum, y podemos ir por ese camino si es que efectivamente tenemos los problemas. Y por ejemplo, si nosotros queremos implementar el sistema de jurado en Ecuador, donde realmente el poder político va a tener que ceder y va a tener que dejar que realmente sean 11 ciudadanos los que decían los casos y que no se encuentre realmente una justicia manateada. ¿Ustedes creen que van a dejar eso en la Asamblea Nacional? ¿Ustedes creen que los partidos tradicionales van a permitir eso? ¿Ustedes creen que si la Fiscalía General del Estado puede hacer público la fase de investigación previa dentro de los delitos contra la administración pública, lo van a permitir ciertos políticos? Creo que necesitamos cambios fundamentales y deberíamos de aprovechar, preguntar esto realmente al pueblo, porque está contemplado en la Constitución. Vamos a tener que tener una admisibilidad también de la Corte Constitucional y es necesario que las personas entiendan que los procesos que podamos hacer, lo vamos a hacer con absoluta voluntad, pero que pueden quedar truncados en el poder legislativo si existe esa política todavía de reparto. Sin duda, doctor David Norero, la justicia necesita un cambio, pero a mí me preocupa algo y le he trasladado esta preocupación. Yo fui testigo en el año 2004 de la convocatoria un congreso extraordinario por parte del entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, congreso extraordinario que terminó por desafectar al Tribunal Constitucional primero y luego la Corte Suprema de Justicia para integrar a la Pichicorte. Por esa acción, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nueve años después sentenció al país a indemnizar a los magistrados de la Corte Suprema y a los vocales del Tribunal Constitucional destituidos. O sea, ya hubo una acción en aquel tiempo sobre la cual no ha habido un ejercicio de autocrítica. Obviamente usted no era parte de ese proceso, pero yo le pregunto a usted, tomando en cuenta que es el compañero de fórmula de quien siendo presidente instrumentó ese congreso extraordinario. ¿Qué garantías puede haber de que en este momento se va a impulsar un proceso transparente de transformación de la administración de justicia para que los políticos no metan la mano en la justicia? Doctor David Norero. Primero que todo es un proceso que va a ser público. Las personas van a tener que ir a votar, decidir. No es un proceso en el que un grupo de congresistas, no es un proceso en que un grupo de asambleístas van a tomar la decisión. Sería todo el pueblo ecuatoriano. Creo que es indispensable saber que en el país nadie cree en la justicia, ni en ciertos jueces, ni en ciertos fiscales. En el momento en que nosotros damos la opción, la potestad de que el ciudadano tome, podrá decidir realmente un cambio estructural. Un cambio estructural. Nosotros entendemos que hay ciertas preocupaciones que se pueden dar por el tema de selección de jueces. Aquí nosotros no queremos seleccionar los jueces. Aquí lo que queremos es que se implante un sistema de jurado en el que efectivamente los miembros sean personas que a través de un sorteo abierto, público, pueda estructurarse en base a la base de datos del Cenecit. Yo creo que si no hacemos eso, simplemente vamos a crear exactamente lo mismo. Jurídicamente, perdón doctor que le interrumpa, jurídicamente se puede establecer un sistema similar de Estados Unidos con un jurado. El jurado en Estados Unidos se selecciona de los ciudadanos. ¿Se puede hacer lo mismo aquí en el Ecuador? Fabricio, nosotros teníamos el sistema jurado en Ecuador en 1848 a 1928. El poder político por tomarse la justicia lamentablemente mira cómo nos tiene. No hay persona en la que a veces dude de una sentencia. No hay persona que no critique una sentencia. Entonces vemos casos en el que efectivamente nosotros no podemos generar un tipo de confianza. Entonces aquí en el país no tenemos un mal solamente de la corrupción. Aquí tenemos el mal de la impunidad donde sabemos que los corruptos se acogen al privilegio de la impunidad para gozar de la inmunidad. Entonces si en Ecuador existió es que esto no es un tema de novelería. Es un tema de darle al ciudadano la independencia realmente inclusive de poder sacar esa política de la justicia. Mire Fabricio, aquí se judicializa la política de la misma forma en que se politiza la justicia. Entonces ese es un mal que nosotros tenemos en nuestro país y tenemos que combatirlo. Y la mejor forma es no diciendo yo quiero poner un juez, sino diciendo el sistema de jurado nuevamente debe regresar al Ecuador. Ahora doctor David Norero, hay una propuesta del expresidente Gutiérrez, hoy candidato a la presidencia de la república que también le llama, me llama la atención y le pregunto a usted porque usted sabe de los temas jurídicos, usted es jurista. ¿Tiene sentido esta propuesta de señalar que si aquellos servidores públicos acusados de corrupción no devuelven la plata robada, palabras de el coronel Gutiérrez, en el lapso de tres meses, si no lo hacen, si no devuelven la plata en tres meses, resulta que van a meter presos a sus familiares o a su entorno, familiares o no, que podrían estar inmersos en testaferrismo, ¿tiene sentido jurídico esa propuesta doctor David Norero? Miren, lo ha manifestado públicamente él y siempre menciona la palabra previo, porque justamente analizamos ese punto de vista. Él establece efectivamente que aquellas personas que han cometido testaferrismo deben de ingresar realmente al proceso judicial de aquella persona principal. aquí hay importante, lo importante aquí es, mira, cuando estamos en territorio, ¿qué es lo que nos están diciendo? Determinado alcalde tiene a nombre de tal persona sus bienes, determinado prefecto tiene sus cosas con tal contratista. En esta provincia donde hay, por ejemplo, tres cantones, hay un solo contratista que inclusive es el que le presta la plata al alcalde para el pago de los sueldos del municipio. Entonces, mira, la anatomía de la corrupción en nuestro Ecuador está perfectamente diagramada, perfectamente estructurada, realmente como una red criminal y aquí hay que actuar muy, 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 si les digo, muy perfectamente con los organismos de control. Por ejemplo, aquí tiene que hacer su trabajo la contraloría, aquí tiene que hacer su trabajo la contraloría, los organismos de serviduría también. Es perfectamente factible reconocer este tipo de actos de corrupción porque nosotros, repetimos, si tenemos las entidades como el Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero, vamos a poder ver que no hay justificación. Cuando el presidente dice que va a ingresar esas personas dentro de ese proceso, es porque ya tenemos identificado cuáles son esas personas y de llegar sabemos cuál va a ser el mecanismo en el que forman parte de esta estructura. Porque se supone que las responsabilidades son personales, o sea, si mañana o pasado yo cometo un delito, no pueden por ese delito responsabilidad también a un familiar directo mío, o sea, son personales las responsabilidades, doctor. Claro, pero tú tienes también concursos ahí de delitos. O sea, no es eso. Pero eso hay que probar. Por supuesto. El derecho penal, usted lo sabe, no es lo que se presume, sino lo que se puede probar, pues. Correcto, Fabricio, y por eso es que se dice previa investigación. Lo he escuchado al presidente decir eso, lo hemos conversado, y la única forma en que pueda ser viable es como él lo ha manifestado, que es previa investigación. Es decir, si tienes un concurso real de infracciones en el que efectivamente has podido cometer peculado, pero también hay un enriquecimiento ilícito, también hay un tema de testaferrismo, también hay un tema de lavado de activos. Tú tienes un andamiaje jurídico ahí en el que perfectamente puedes ir a dar las investigaciones necesarias y poder detener a las personas dentro de esa investigación si se derivan más delitos. Correcto. Ahí hablamos de un tema que usted lo maneja muy bien, que es el tema de la justicia, por eso yo le he hecho varias preguntas en torno a este tema. Nos decía, dejando de lado la consulta, ¿cuál era la otra arista que usted podría manejar? Me hablaba de los temas tecnológicos, ¿verdad? Por supuesto. ¿En qué consiste? Mira, hay un tema importante en el país, la tecnología es el soporte que realmente necesitamos todos los ecuatorianos, necesitamos internet, necesitamos conectividad, necesitamos implementar mecanismos que depuren el sistema, que viabilicen los trámites de los funcionarios y que a través del internet puedan realizar un tema de apostilla como un registro de marca real, no es que yo tengo que ir nuevamente a inscribir, un registro sanitario, tenga que crear subsecretarías virtuales y no estar en el problema que hoy tenemos en el que nos dicen cuáles van a ser aquellos requisitos para un determinado tema administrativo y cuando llegamos a discrecionalidad del funcionario hay que presentar en vez de un documento original que sea notariado, si presento un documento original o si envío un documento no tienen por qué estarme pidiendo más requisitos, entonces en la parte tecnológica también va a ir lo importante que es el sistema de blockchain e inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer en el tema de las compras públicas? Vamos a incluir todos los precios unitarios del sector, tanto de lo que es el municipio, prefecturas y poder ejecutivo y todos van a tener el mismo precio, pero lo más importante, en el momento en que yo introduzco la tecnología, el blockchain, para poder hacer un contraste, por ejemplo, los precios unitarios de los insumos médicos, yo voy a también saber qué es lo que compra una clínica privada y a qué precio. ¿Cuál es la idea de esto? De que el hospital público no compre algo superior a lo de la clínica privada y el sistema informático no lo permita. Inclusive ciertos precios deben de ser menores por el volumen, por la demanda que efectivamente va a comprar este hospital público o muchos hospitales públicos a una determinada entidad. Entonces, con esto de la tecnología tú vas a ir bajando, pero el tema también es potencializar a los emprendedores y vamos a darle mucha fuerza a este tema porque nos encontramos, por ejemplo, con muchos artesanos que tienen muchas cosas importantes de desarrollar, pero no pueden, por ejemplo, hacerlo porque no tienen un respaldo por parte del gobierno central o autónomo descentralizado. Por ejemplo, en el Ecuador nosotros entendemos y sabemos todos que tenemos el sombrero de paja toquille, pero el mundo entero lo conoce como el panamajal. Nosotros tenemos la guayusa, pero lamentablemente ahora están diciendo que Perú la hizo o que es del Perú. nosotros tenemos que potencializar primero a los emprendedores para que tengan su registro de marca, para que tengan su registro sanitario, para que ellos tengan confianza con el gobierno en su tecnología, en el tema de la tecnología, dándoles tarjetas para que ellos puedan pautar en redes sociales con 20 dólares, con 30 dólares y de esta forma no sea una localidad la que conozca el producto de ese artesano, sea realmente o de ese emprendedor, sea realmente todo el Ecuador y el mundo. Nosotros con el tema de la tecnología podemos romper esquemas, sobre todo con los jóvenes, sobre todo con también los adultos mayores, porque hoy en día si tú potencializas la parte individual de cada persona en su emprendimiento, este país realmente puede tornar una fuerza bastante interesante, bastante importante para dinamizar inclusive la economía. ¿Usted ve ambiente posible para esto, para esta propuesta, esta apuesta muy muy agresiva y que podría sonar muy vanguardista? ¿Usted cree que es instrumentable, realizable en la práctica, doctor? Fabricio, mira, te doy el caso. Estuvimos en el oriente, había una persona que hacía productos naturales, hacía jabón, hacía shampoo, también en el oriente hay muchas personas que hacen temas de artesanía y les pregunté, ¿te está apoyando alguien del gobierno? No, nadie del gobierno. Y esto me preocupó y les dije, ¿y ustedes con el SECAP se están fortaleciendo? No, ¿qué es eso? Entonces me preocupé y les dije, ¿ustedes saben vender en redes sociales? ¿Ustedes saben promocionarse en redes sociales? No. Entonces, mira, tomé la iniciativa y le dije, mira, por favor, las voy a llamar mi esposa, ella tiene, ella es coach, ella tiene una marca que se llama mentoring, te va a ayudar, te va a fomentar y por esta ocasión, porque se lo voy a pedir a ella, lo va a ser totalmente gratuita, pero gratuito, pero por favor, ustedes tienen que apoyarse en redes sociales porque está en lugares muy lejos del Ecuador, donde con el tema del COVID no hay circulación y lo importante es que ustedes entiendan y sepan, ¿tienen aquí dentro de su comunidad alguien que pueda ayudarles? Sí. Entonces yo creo, Fabricio, que realmente este país lo único que requiere es una palabra y es voluntad, voluntad de cambiar las cosas, de poder darle esa conectividad, ese alcance para que las personas puedan transformar sus productos y venderlos. Correcto, doctor. Vamos a ver cómo se desarrolla el último tramo de la de la campaña electoral. Me gustaría que usted envíe un mensaje a la audiencia. ¿Por qué votar por ustedes? ¿Por qué votar por el binomio, por el binomio Gutiérrez Norero? En un minuto, por favor, tenga la bondad. Gracias, Fabricio. Primero porque Lucio es un hombre que tiene experiencia y la historia nos ha enseñado que si dicen que se fue en helicóptero y lo llevaron en un helicóptero militar a un aeropuerto internacional, hoy entendemos que ese mismo aeropuerto sacó a Lenín Moreno en octubre a Guayaquil. La historia es clara. Lucio por ser un hombre, un cholo amazónico, fue golpeado por los grupos económicos y eso nos enseña también hoy la historia porque él teniendo esa aceptibilidad no le dieron paso y en cambio a Lenín Moreno lo dejaron en el poder por entregarse a la bancocracia. Tenemos que entender que la experiencia y la juventud con capacitación, con una buena teoría y una buena práctica puede sacar adelante este país. Correcto. Gracias doctor por el tiempo. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a David Norero, candidato a la vicepresidencia de la república por el partido Sociedad Patriótica en binomio con el expresidente Lucio Gutiérrez. 8 con 29 en la primera hora.